Hola a todos, bueno, estamos aquí en representación de un medio de comunicación alternativo, una radio mirada. Tenemos ahí situada la radio detrás que va a emitir en directo y vamos a recoger unos comentarios. Hola, pueblo, aquí estamos, bueno, yo estoy en representación, aquí detrás va a estar durante todos estos días una radio emitiendo en directo, no se nos conoce mucho, es radio, es una radio alternativa, un medio de comunicación alternativo y simplemente os quería pedir la participación, yo voy a estar aquí grabando en directo y recopilando toda la información, pero igualmente ahí detrás hay una mesilla que lo veréis preparado para que quiera dejar algún comentario o hablar por el medio alternativo de comunicación que a eso también deberíamos ir, a que no sea la mierda TV la que nos venden y la mierda radio la que hay. Y que decidamos nosotros lo que quiere salir en la tele y en la radio y que no sean ellos. Simplemente eso, voy a pasarme y ya se está grabando en directo y pedir la participación y tendré que estar al lado de la persona que hable para poderlo registrar. Gracias por vuestra colaboración y adelante. Gracias. 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 A Brali en todos los foros se va a lincar desde... Se va a lincar desde... Lo vais a poder lincar desde Twitter, desde Facebook, desde todas las redes sociales que están conectadas al movimiento. Igualmente, Radio Central y Patel, ya que va años entiendo, y se lo interesa entrar en la página web, en cambio de 312 de Radio Central y Patel, punto. Es un abrazo, alternativa y autofestionada. Online. No se puede coger una rueda normal. No se puede coger una rueda normal. No se puede coger una rueda normal. Que no nos lo permite las putas caer. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.